Hola, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a ver qué es un micrófono USB, cómo se configura y cómo nos puede ayudar en nuestras transmisiones, en nuestros podcasts o en nuestras grabaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que estos micrófonos tienen una interfaz integrada, entonces no necesitamos sino solamente conectarlos con el cable USB al computador. Acá tengo dos ejemplos, ninguno de estos dos tiene ganancia, usan control de ganancia para que podamos controlar la ganancia de entrada, pero hay otros en el mercado que muy seguramente sí los tienen o que también tengan salida de audífonos. Estos que tengo acá, ninguno tiene salida de audífonos, entonces vamos a tener que usar la del computador. Este es un ejemplo de un micrófono con USB, entonces como ven acá tiene el puerto, entonces lo único que hay que hacer es conectar y conectar el otro al computador. Yo acá tengo uno ya conectado, que es este modelo, entonces vamos a configurarlo y a ver cómo suena. Entonces yo voy a hacerlo en el software de grabación RIP. Lo primero es ir a la configuración de la tarjeta. Entonces acá en la entrada pues vamos a seleccionar el micrófono USB, acá pues también nos puede salir la tarjeta del computador. Entonces vamos a seleccionar el micrófono USB y acá abajo vamos a usar la salida por defecto que sería la del computador. Listo. Entonces me pongo mis audífonos para monitorear, armo mi canal, vemos que ya está entrando la señal del micrófono como tal. Vamos a hacer una prueba de grabación. Un segundito. Listo. Ahora sí vamos a hacer una prueba de grabación con el computador y vemos que nos está entrando bastante bien. Ya lo escucharemos posteriormente. Lo importante acá, ya saben, para poder monitorear es activar el altavoz que les va a permitir monitorear la señal de entrada. Entonces esto sería. Muchísimas gracias por seguirnos. Entonces compartan, den like y suscríbanse.